...la va a tener Torrado, 3 contra 3, 3 contra 3, Torrado la filtra, atención con Giovanni, no hay fuera de lugar, sigue Giovanni, sigue Giovanni, sale Howard, sigue Giovanni, sigue Giovanni, sigue Giovanni, sigue Giovanni, sigue Giovanni, ¡Gol! ¡Gol! Un marco realmente imponente, el gol vino temprano también, a los 15 minutos, concentración defensiva de Estados Unidos, de golpe de cabeza convertía ese primer...